Hace unos días conocí a una hermosa chica por Instagram, después de muchos likes, comentarios y mensajes comenzamos a ser amigos, teníamos muchas cosas en común, nos gustaba la misma música, mirábamos las mismas películas y series, en fin era mi alma gemela, como era de esperarme enamoré de ella, y, con el tiempo ella de mí, así, nos hicimos novios virtuales, todo era por redes sociales, y una que otra videollamada para poder verla e interactuar de forma más personal. Pero yo quería verla, quería tener la oportunidad de abrazarla, y, verla a los ojos, así que tomé la determinación de, ir hasta su pueblo, y, darle una sorpresa, como si fuese a viajar al otro lado, del mundo, alisté mi mochila, una chamarra, y una gorra, como presagio de lo que se avecinaba, una ducha rápida, y la adrenalina al 100%, salí rumbo a la estación del autobús, y, compré mi ticket hacia los girasoles, un pueblo a no más de dos horas de camino, El autobús, según la información, debe partir a las 7 am, pero como era de esperar, no partiría hasta estar completamente lleno, lo que me llevó a esperar casi una hora para que éste estuviese listo para partir. Ahora sí, tomamos la calle principal hacia la zona, oriental del país, y, comencé a maldecir a cada condenado político del que me acordaba, la calle un desastre como suele suceder en nuestros países latinos, de una o dos horas, esto terminara siendo un siglo, exclamé enfadado. Hacía tanto que no viajaba por la zona, que todo lo que miraba era nuevo para mí, parecía extranjero conociendo mi país, última parada para que algunos pasajeros abordaran, y, sin saber dónde los meterían, porque el autobús iba completamente lleno, es hora de continuar sin detenernos. En teoría estoy a, apenas unos 30 minutos de mi destino, la emoción comenzó a convertirse en ansiedad, y, la duda se apoderó de nuevo de mis pensamientos. ¿Será que es buena idea? Comencé a sentirme ansioso, en ese momento, miré un rótulo que me indicaba que mi destino estaba muy cerca. Llegamos a la terminal, y mi emoción era inmensa. Caminé por la terminal, buscando algún punto de información, y, al no ver ninguno, consulté con una persona mayor cómo podía llegar a mi destino. No joven, está cerca, vaya a la gasolinera, y, pida un aventón, ahí consigue quien lo lleve para que no camine tanto, me indicó aquella señora. Ni siquiera lo pensé dos veces, uno de sus niños, me acompañó a la gasolinera, y, les dijo a los muchachos que me ayudaran a solicitar un aventón. Estos amablemente consultaron entre los vehículos hacia donde se dirigían, y, si podían llevarme. Un camioncito cargado de muchas cajas, estaba terminando de llenar el tanque, cuando me gritan. Hey muchacho, él le puede llevar. Típico, tenía que ser un camión cargado hasta el tope, y, me tocaría ir como leña. En la parte de atrás, definitivamente la vida, es un cliché, como pude me subí junto a otros muchachos, y salimos rumbo a mi destino. Después de ir tragando polvo por aquella calle, en mal estado, con el sol, ya emanando fuertemente su luz, y, uno que otro insecto que me tragué por ir viendo por donde íbamos, pregunté si ya estábamos por llegar. Debo decir que ha sido uno de mis mejores viajes, riendo, y aprendiendo de la gente con la que erre. Árabes tenía comunicación, muy creativos y chistosos, pero campechanos. De repente aquellos muchachos comienzan a dar golpes al camioncito, y este se detiene de golpe. Hace más de media hora, que pasamos el desvío, regresése rápido me gritaron. Me tiré del camioncito, y, caí sentado, todos se comenzaron a reír, y, yo solo me decía por dentro. Trágame tierra, y escúpeme en mi casa. Me levanté, y me despedí del conductor, de los muchachos, y, una sonrisa coqueta para la hija del señor, quien me la devolvió muy cortésmente, comencé a caminar de regreso por donde venía, sacudiendo mi pantalón saqué una botella de agua e iba pensando esto no es lo que esperaba. Espero llegar pronto, no tenía idea de dónde estaba, y, ya sentía temor por estar perdido. Por fortuna encontré muchas personas que me ayudaron a llegar a mi destino. Luego de más de una hora de camino, y de aventones llegué al pueblo. Justo en la entrada, hay un pequeño centro comercial, era un oasis en mi peregrinaje. Entré a un pequeño mercadito, y solicité ayuda para ubicarme. Me dijeron que no estaba lejos, que solo eran unas cuatro cuadras de frente, y, una a la derecha. Para mí aquello, era cruzar un desierto de nuevo. A pesar de ello compré más agua, unas servilletas de bolsillo, para limpiarme el sudor, y pensé, H. Hay que salir de esta de una vez. Comencé mi caminata de nuevo, esta vez más nervioso, que nunca. Aquellas calles pintorescas llamaban mucho mi atención. Me paré a admirar algunos lugares. Me corretearon algunos perros. Tomé algunas fotos, y, luego de tanto caminar llegué al lugar. Nervioso. Ansioso se me vinieron miles de cosas a la cabeza. Caminando por la calle indicada, y buscando cuál, era exactamente la casa que buscaba. Miré hacia todos lados. Frente a una de las casas de dicha calle había un grupo de muchachas. Muy guapas. Por cierto, creo que me mudaré a este vecindario. Pensé mientras las saludaba, y ellas sonreían, con esa coquetería. Hue caracteriza la región. En ese momento, me detuve frente a la dirección indicada. Mis manos comenzaron a sudar, y mis labios se secaron. Llegó el momento de la verdad. Me acerqué a la puerta, que lucía muy antigua y bonita, de madera de cedro bellamente decorada. Aquí estamos. Hay que hacerlo. Ding dong. La puerta se abre, y una señora de edad muy avanzada me pregunta si me puede ayudar. Hola. Busco a Lucía. No mijo aquí no hay nadie con ese nombre. No es haré largo el cuento. Bastará con decirles que si era la dirección, si eran los girasoles pero era el pueblo equivocado. Sí, me equivoqué de pueblo. Me sentí tan tonto, y, llamé a mi novia, para decirle lo que pasó. ¿Y ahora qué harás? Me preguntaba. No queda de otra que irme hacia allá. Tomé un autobús hacia el lugar más cercano. Me tocó caminar, y pedir a Benton varias veces hasta lograr llegar hasta su pueblo. Después de unas horas esperándola en la terminal correcta, al fin pude verla. No era la forma ni la sorpresa que había planificado, pero al fin pude conocerla. Y sí, al final me mudé, y continuamos nuestro noviazgo, pero en cada reunión, en cada festejo, siempre me piden que cuenten la historia de cómo busqué, a mi novia, en el pueblo, equivocado.